Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Silvia Cruz y por supuesto que vamos a hablar acerca de esta popular casa. Le fueron a gritar a Lupillo tanto que le hicieron abrir los ojitos de más y por supuesto, como recibieron a Tali, esta envía unas palabras fuertes y contundentes. Yo sé que no lo envió ella, pero al mostrarlo en sus redes sociales, pues también nos quiere decir que eso piensa no solamente del reality de los productores, sino también de ciertos seguidores. Así es. Y por supuesto, ¿qué está sucediendo dentro de esta popular casa con los demás integrantes? Vamos a iniciar con este carrito. Sabemos los que le van a gritar a los integrantes. Miren, yo no sé ustedes, pero algo así, los carritos son como los spoilers dentro de los programas o de los realities que les quitan la emoción porque pues van a avisar los resultados. Sinceramente, si esto se pudiera evitar, se imaginan, se imaginan la controversia adentro sin que ellos realmente sepan la situación que está sucediendo fuera. Pero bueno, ¿qué más? Y producción también colabora en eso porque recordemos que Cristian al visitar a Leska, pues de que digan ellos que no, porque no sé si recuerdan que Rosy salió diciendo cuando visitó a Juan Rivera, salió diciendo que no, que no nos dejan hablar. Ay, miren, no se hagan que a Leska bien que cambió su estrategia después de esta visita candente de Cristian. Por lo que yo también nunca he estado a favor de que lleguen tantas visitas a este tipo de reality. Estoy de acuerdo para los finalistas ya en esa última semana, pero de pronto que vayan muy, pero muy desde el inicio, pues no está padre porque de cierta forma si les dan información. Pues ahora recordemos que Lupillo está haciendo su nueva estrategia con el nuevo cuarto. No sé ustedes, yo lo he visto hasta el momento fiel. Inclusive ya se dio esta primer nominación y él vaya por así decirlo, pues eligió a otros personajes. Nada que ver con su cuarto, pero de pronto llega este carrito a decirle que tanto tal y como Lupillo están traicionando al cuarto tierra, así como lo están escuchando. Y bueno, Lupillo se quedó mudo en ese momento sin saber decir y rápidamente tal y pues reaccionó en sus redes sociales y no solamente culpó a este tipo de seguidores que llevan los carritos, sobre todo ella se enfocó a los rumores que están surgiendo, que surgieron ya acerca de Lupillo y ella ahora sí abordó el tema. ¿Y por qué digo ahora sí? Porque en las galas pues no hemos visto que se aborde este tema que ella aclare con precisión diciendo, ¿saben qué? El Lupillo y yo solamente fuimos amigos y nada más, sino que lo hizo a través de sus redes sociales, dejando claro que ella nunca tuvo un toqueteo con Lupillo y mucho menos lo otro y que por supuesto tienen una bonita amistad, pero hasta ahí, pero que culpa a todo esto o bueno, culpa la situación o el malentendido que se dio entre ella y Lupillo, pues nada más ni nada menos que a la producción, así es como ustedes están escuchando, pues asegura que producción tuvo mucho que ver en estos malos entendidos y también a los seguidores que le fueron a gritar cosas a Tali, es más, también por ahí salió el team, al parecer de Lupillo, dirigido por la dama venenosa, que también es a alguien polémico por ahí, pues resulta que ellos también dijeron que no fueron ellos los que fueron a gritar ese tipo de groserías a Tali, que al parecer fue alguien más, pero bueno, Tali se le va a todos, a la producción, a los televidentes y también sobre todo dijo, los culpables son también mis compañeros de esta popular casa, en pocas palabras, no le gustó nada el reality, pues yo no sé, yo no sé realmente, siempre me he preguntado, como lo veo también en otros realities, si no ven antes un poquito de lo que se trata o realmente van con los ojos cegados, sabemos las controversias que se generan, sabemos cómo salió New York a Marcos, es más, New York a recientemente dijo, ay qué bueno que a mí, a mi Nuelita la sacaron de ese programa, ya saben cómo habla la cubana, pero bueno, si para empezar no la hubiera dejado ir, así es que Tali, pues ahora culpa al formato, yo sinceramente estuve muy pendiente del 24-7 y yo lo he mencionado, hubo cosas que desafortunadamente pues no la dejaron bien, a pesar de que también hay que ser sinceros, nunca vimos nada fuera de lo normal, simplemente palabras que quizás pues entre amigos no se dicen, o al menos no en ese, en esa forma de decir, no quiero que tengas más favoritas, pues si no tomas eso, no vas a ser mi novio, y el otro diciendo es que si me gustas, pero no debo de pasar la raya, entonces, pues no sé, o al menos que producción no los haya dejado ir el audio en el 24-7, que ese yo, y ya hasta me albureé sola, pero bueno, resulta que lo que vimos fue otra cosa, así es que no entiendo por qué Tali no habla, o no aborda el tema en las galas, pero ya con este comunicado, vamos a ver si Tali, pues sigue dentro de estas galas, o no, o sale agarrada del chongo, como en su momento, pues salió también, Niurka Marcos, y bueno, pasando a la situación de la casa, ya les mencionó lo de Lupillo, pero ahora los que están como resurgiendo son los demás integrantes, no podemos negar que a la salida de Tali, la intensidad de la casa bajó, como que ya el centro de atención, o tanto problema ya no hay, porque inclusive el día de hoy Maripili hizo las compras bien tranquilita, bien feliz, y por supuesto que recordemos que el tema de la comida era algo que chocaba demasiado por la situación que traía Tali con ciertos alimentos, que al final de cuentas tampoco nos quedó claro qué es lo que podía y no podía consumir, pero bueno, esta situación hace que los demás habitantes, pues comiencen a generar cierto contenido, y uno de ellos es Clovis, así es, pues ha armado semejante escena de celos de parte de la bebesita, porque la bebesita, pues una broma que le hizo Cristina a Clovis, que lo llenó de labial, pues la bebesita no lo tomó nada bien, y vamos a ver qué dice Aleska, porque bien que se quiere salir, pero de pronto sí está viendo qué es lo que hace, qué es lo que dice, y aquí en Mira Clovis, esto y más, ah, y se me estaba pasando, si había una duda, perdón, si había una duda de cómo recibieron a Tali, al parecer su matrimonio, y ese sí es una buena noticia, sigue sólido, sigue fuerte, porque lo recibieron con todo, y por fin el esposo ya posteó varias historias donde de su reina y su princesa no la baja, así es que podemos estar tranquilos, al parecer ese matrimonio sigue adelante, sigue bien fortalecido, y por supuesto, sigue lleno de amor, así es que yo me despido, pero regreso con más, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!